Vecinos de Santa Inés de la parroquia Rafael Urdaneta denunciaron ante las cámaras de Caminando con Carlos el problema con los drenajes colapsados en la comunidad, que ya lleva casi tres años afectándoles la calidad de vida, en especial a niños y ancianos que se han enfermado varias veces a raíz de esa problemática. Así mismo destacaron que son los mismos vecinos los que deben hacer la limpieza en las alcantarillas para poder solventar un poco sus dificultades con las aguas negras. Y aliviar esto, porque esto estaba de basura hasta aquí y hasta aquí y pura agua de cloaca. El colmo del descaro es que nosotros tenemos aquí un consejo comunal que no hace absolutamente nada. Mire cómo está esta calle, esta calle no puede estar así, esta calle está justamente allá donde está la casa comunal y debería trabajar el consejo comunal para arreglar esta calle que es prácticamente su guía de acceso para entrar al consejo comunal donde opera un pedeval, un abasto bicentenario y todavía tenemos más de tres años con esta calle así empolvada. Y esta tierra se mete toda a nuestras casas y es causa también de infecciones pulmonares y todo ese tipo de cosas. Los habitantes de Santa Inés hacen un llamado urgente a los entes competentes para que acudan al sector a resolver la problemática que les afecta día a día.